¡Ey! ¿Cómo están todos chicos? Bueno, les doy la bienvenida a la parte número... Número 9. Así es, número 9. Estamos avanzando bastante ya con la guía. Número 9 de... Fire Emblem. Así es. Habíamos completado el mapa ese de la niebla. Que no me gustó, la verdad. Ah, sí, ya había hecho también los cambios. Sí, me preocupo antes por hacer los cambios, antes de empezar a grabar. Si no, me quita mucho tiempo. Como ya sabrán, yo tardo un poquito en hacer mis movimientos. Rainbow, capítulo 7. Sí, aquí salían las unidades mías. Ok, ya, adelantemos la historia. Unidades, creo que ya tengo todos los cambios guardados. A ver, ustedes van a venir. No, 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 no. Ah, sí, a Ross preferí promocionarlo como pirata. Sé que lo había promocionado como luchador. Pero nada, después me repetí y volví al save. Y lo promocioné como pirata. Recuerdo que Deri me había dicho que era muy buena unidad. Convertido en Berserker. Y bueno, si es pirata lo puedo promocionar a Berserker. Así que, aparte los piratas también pueden caminar sobre el agua. Así que me va a convenir que seas un pirata. Y bueno, tienes una alabarda y estás muy bien en cositas. Tú también estás bien. Sí, 34 está bien. Todavía te había dado un tío, un tío sarco de hierro está bien. Ah, ahora creo que pienso, puedo vender cosas, ¿verdad? Puedo vender cosas y ganar dinero. Tú vas a venir y creo que sigas entrenando un poco más. Tú, Lut, estás bien. Elixir. Ok, te lo había pasado a ti, ni me acordaba. Un momento. Espera, ¿en qué puedo vender? Algo que no me sirva mucho. Ay, tenía que haber hecho esto antes. ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? No, pero cosas que tengan mis unidades no voy a vender. A ver, no sé, vamos a la armería. Ay, pero no quiero vender tus cosas. Esperen un momento, un momento. Vender. Tú no tienes nada para vender. Pero no quiero vender las cosas de ellos. Quiero vender cosas que estén en el carro. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, ya me ocuparé de eso en el próximo mapa. Por el momento estoy bien. Es que tengo muy poco dinero, por eso. ¿Cuánto dinero tengo? 185 monedas. Una mierda de dinero. Bueno, ya me ocuparé de eso en la próxima. Y lo haré fuera de cámara, así no me quita tiempo. Vamos a ver qué tal. Ah, luego una ballesta y unos pendejos. Supongo que se van a venir. ¿Quién podemos mandar ahí arriba? Bueno. Por el momento vamos a atacar con él. Te empiezas a empezar a entrenar. ¿Con qué te puedo atacar? Ok, el lance está bien, pero... No, este es nada más un ataque. Es pesada. ¿El ha hecho? No, pues se te va a acabar muy rápido. Ok, las mismas posibilidades, así que es lo mismo, mierda. Ay, no quita animaciones. Ok, falló. Tenía 47... Ok. Qué bien. Subo esa experiencia. Voy a quitar animaciones, si no me van a quitar mucho tiempo. Es increíble lo rápido que se me pasa el tiempo jugando... Jugando Fire Emblem. Creo que a todo le pasa a Derek también. Se nota que le pasa rápido. Tú... ¿Va a venir el puto? No va a venir. Pero igual, si venía no hay problema porque... Tienes... Lanza. Y él también tiene lanza, así que no había problema. Tú acércate, mi curandero. Y... Neymi 20 para acá. Acá arriba podemos mandar a mis magos. Que vayan juntitos. Creo que no tienen... Conversación o no tienen, pero bueno. Y... ¿Esto se puede visitar? Ok, sí se puede visitar. Sí, 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 sí. Dame algo. ¿Qué pedo? No me dio nada. ¡Qué cabrón! Eso es porque lo saqué encima rápido, ¿verdad? No me dio nada. ¡Qué cabrónazo! Nos ataquen al arma. Sí, el Jota da... Su anuncio de que lo están atacando. Así vienen a atacarnos. A ver tú, puto. Ok, ahí fue yo. Muy bien. Empezan a la experiencia, Ross. Y puedes caminar por el río ya que eres un pirata. Así que... ¿Qué ventaja es eso? Muy bueno. A ver, algo que no me he estado fijando. Es si los enemigos tienen algo para robar. Ok, tú sí tienes algo para robar. Uy, tú no mandas ladrón por ahí. Uy, qué mamadas. Uy, tú tienes un anillo de energía. Te lo voy a robar. Sí, siempre... Desde el partido de ahora me voy a fijar en todos los enemigos. Si tienen algo para robar. ¿O qué puede ser útil para vender o para... O para usar? ¿Por qué no? También para usar, pero... Sobre todo para vender, que necesito dinero. ¿Qué tienen? A ver. Ok, blasón de caballero. Ese te lo voy a robar. Para promocionar a Franz. ¿Qué nivel está Franz? Quiero que promociones. Uy, estás en el 8. A ver si ganas más experiencia. Sí. Uy, no. Unidades con hachas. Luchadores. ¿Hasta dónde llegas? Y eso está ahí. ¿Y estos me alcanzan? Uy, el mago... No, el mago no me alcanza hasta acá. Entonces, te vas a equipar con espada. Si no es un suicidio y con unidades con hachas con lanza. Uy, uy, uy. Un momento. No, no tienes peligro. Así te quedas acá. Y si tienes que tratar con lanza, bueno, tienes otra cosa. Y bueno, vayan acercándose. También mi ladrón. Tú, Erika, también. Y Naimi, no te me quedes atrás. Y el curandero tampoco. Tienes que curar. ¿Y qué tenemos acá? Uy, si no lo alcanza. Joder. Uy, pero un momento. Quédate por acá. Y vamos a mandarte a ti. Pero te alcanza. Uy, te alcanza. Ahí ya lo bueno es que no lo alcanza. Bueno, por el momento es todo. A ver qué van a hacer. Vas a venir a atacar, lo sabía. Falló, perfecto. Uy, te quedó un puntito. Bueno, ya voy a ver con quién te mato. A lo mejor con Naimi hace mucho no mata. Se acerca ese Joto. Se acercan un poco más. Y nadie puede hacer nada. No llegan. Primero acá arriba. Josua, encárgate de ese. Ya que tienes espada. Te va bien. Pero no, no basta el asesino. Te quedan 15 nomás. Ok, con este puedes. Esperemos que falle. Falló, perfecto. Ok, que viene arrancamos. Ni uno me golpeó hasta ahora. Qué bien. Uy, no te va bien. Y me lo va a atacar a él. Si no... Uy, uy, uy. 10 de daño. Eso me gustó más. A ver, vamos a ver lo que hacemos ahí. ¿Tú qué nivel estás? Uy, sigues en el 6. Me gustas en el 6 también. Pues tú ya que se aumentas. A lo mejor y matas a este. Y aumentas. Uy, no mames. Un momento. Ok, no me llega. Entonces ponte acá. Yo toco con esta. Vamos a ver. Perfecto. Creo que aumenta. ¡Pierda! Por un poquito. No aumentó. Un momento. Ah, ya me había fijado el olor. Francho también tiene que matar. Te quiero promocionar dentro de poco. Uy, no te va muy bien. 13 de daño. ¿Alguien no puede herir antes? No, no ataques el Sancerca. No, no te va bien. Pon, también te quiero entrenar un poco más. Tampoco te lo acabas. Digo, no, no quiero que se le acabe. Pero no es tanto daño. Uy, 2 de 8. No, no me voy a arriesgar. 1 de 8. Y después va a venir el arquero. Lo, le empezamos ya con un 6, ¿no? Es que después si queda herido. Va a venir el arquero y me lo va... Uy, este también. ¡Fuder! No, no te arriesgues tanto. ¿Tú no tienes jabalíne? No, no tienes. Bueno. Entonces dejemos que ataque él. No te acerques tanto. Y... Ah, acá arriba tenía que solucionar unas cositas con este pendejo. ¿Qué tal de acá? 63%. Ya había guardado. Bueno, hay que atacar. ¡Ok, falló! Uy, tú le hacías 10 de daño, me parece. ¡Sí, LOL! Le va a quedar un puntito. Y a lo mejor ahí te golpea. ¡Lol! Ahora sí la golpea que tiene menos chances que hoy. ¿Qué mamás? ¿Qué mamás son esas? A ver, tú puto. ¡Uy, no mames! Bueno, lo mataste, pero... Quedaste bastante herida. Ok, hay agua pura. ¿Para qué sirve el agua pura? No sé. Ahorita me fijo. Tú puto. ¡Uy, no mames! Bueno. A ver. Uy, si me alcanzas ahí. Bueno, pero si pongo acá, ya no me lo alcanza el luchador. Mira, está completo de HP. ¡Uy, está completo! Bueno, lo puede acabar Vanessa. O incluso lo puede acabar mi arquera. No me lo echo de daño. ¿Tú cuánto le haces? ¡Oh, perfecto! Ase sí lo va a acabar. No importa. Ya sé que lo vas a golpear. Sí. No va a tener tanta suerte. Ok. Perfecto. Tú eres de nivel. HP, habilidad y nada más. ¡Joder! No, si me pongo ahí. ¡Ah, mames! Para la próxima. El próximo es tuyo. No falles. Ok, perfecto. Bueno, Vanessa ya subió. La próxima al subir eres tú, Neymi. No te olvido. HP, fuerza, habilidad y velocidad. ¡Ah, qué bien! Bueno, cuatro cosas. Muy bien. ¿Tú cuánto HP? ¡Uy, 15! Pero no te alcanza este. Este sí. ¡Uy, por uno! ¡Uy! ¡Uy! Tu quedaste muy herida. Lo bueno es que tenías elixir. ¿Tú qué hacías? Reduce el daño de ataques mágicos. Ok. Puede ser útil. Sobre todo a los que son sensibles a la magia. Como, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, turros. Aquí siempre te dan los ataques mágicos. ¿Qué qué podemos hacer? El único que puedo atacar es este. Este no me alcanza. Este tampoco me alcanza. Este menos, este menos. Y se da poco. Bien, esto está cerido. Ok. Molder aprovecha. Ahí. Y, uy, te quedan cuatro usos. No importa, tienes otro completo de 30. Así que no importa. ¡Tú, Ilica, no! No es importante que lo vayas adelante ahora. Ya subiste hasta el nivel 9. Estás muy bien. Ok. Puedes ir a atacarlo tú. Pero te vas a arriesgar un poco. No, te vas a arriesgar mucho. Vamos a esperarlos. Hay quien decide atacar. Seguramente va a atacar el herido. Y sí, es un puto. Ataca el herido. ¡Falló! ¡Oh, perfecto! No creí que iba a fallar. Pensé que le iba a dar. Y, Franz, tú también tienes que empezar a matar con esta, obviamente. Uy, nada más un ataque. Joder. ¿Alguien me lo puede herir a ese puto? Háganme el favor de herirlo. Gol. Tú puedes venir acá abajo para curarlo. Pero no. Ok, ahí no alcanza. Ok. Tú puedes matarlo de acá. Y no te va a contraatacar. No, esta no. Ahí. Nadie hace doble ataque. Gol. No, ahí no puedes. Te va a atacar este puto. No, a tu menos. A ti te va a hacer mierda. Los arqueros tienen mucha ventaja contra las unidades voladoras. Así que no te conviene para nada. Y si no, quiérelo tú y que lo acabe en Amy. Ahí está. Perfecto. Eso es lo que... Ahora sí se me ocurrió algo. 74%. 74. No falles, puto. ¡Ay, qué puto eres! ¡Falló! ¡Qué cabrón! No, a este. ¡Ay, no! Uy, uy, uy. Ahora sí se ha ido otra vez. No me gusta salvar seguido, pero... Es que falló el puto. No pensé que iba a fallar. ¿Qué tal? Dos de nueve. Con esta dos de once. ¡No lo acabas! Bueno, pero te puede acabar Neymi. No, pero vas a quedar equipado con... Con lanza. No importa. Tienes todo tu HP. Ahí son seis. Igual, no importa. No importa que quedes equipado con lanza. Tienes todo tu HP. No creo que te maten. Tendría que tener mucha mala suerte. No, tú no. Uh. Atácame al arquero. Uh, no falles. Perfecto. Bien hecho. Buen trabajo. Tú eres resistente a la magia. No creo que te haga mucho ese puto si viene a atacar. O eso creo. Uy, joder. Tampoco te va bien contra este. No, tú no te vayas a arriesgar tanto. Tú no puedes atacar. Dejate aquí. Uy, uy, uy. Me complico un poco acá. Y bueno, ustedes vayanse acercando para alcanzar al grupo. O suave, vente para acá. Que te vamos a necesitar, creo yo. Uy, uy, uy. Uy, los dos me lo alcanzan a... A Franz. Y quedo equipado mal. Con una arma que no le conviene ahorita. A ver, si atacas de bosque. No, pero tienes jabalina. No te conviene. Había hecho un save. Vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen. A ver, espero que no me vaya. Ok, lo atacó al herido. Ay, puta madre. Uy, no mames. Ok, falló. Y yo le di uno. Uy, Ross. Que has estado crítico casi. Y no me alcanzas a... Ok, sí, pero me tengo que correr. A ver. Ay, no te puedes mover. Uy, uy, uy. A ver, ¿con qué? Ok, dos de once. ¿Por qué hace rato no te hacía doble? Ah, este puto. A ver, que no le hacía doble. ¿Por qué será? ¿Por qué está en mayor nivel? ¿O qué pedo? Nivel 7. Está en el mismo nivel. Ah, es que tiene más HP. Ah, con... Ah, no. Tenían lo mismo. A ver, si hace rato fallaste... Y ahorita no falla. Esas son mamadas. Pero mamadas bien cabronas. Mirenlo. Vamos a ir matando a ese puto. ¿Qué mamadas? ¿Cómo le dio? No entiendo. Bueno. Erika hace mucho lo mata. Creo que... Ahorita te va a llegar el turno de matar. Uy. Uy, no lo mata. Primero que lo haga crítico. Ya sabemos cómo se eirica con los críticos. Y ahorita un poco no falles. Crítico. What the fuck. ¿Cuánta posibilidad? Cinco nomás. OMG. ¿Cómo hizo crítico? No tengo ni puta idea cómo hizo crítico. LOL. Bueno. Eirica. No, no. ¿Tú puedes? Claro que puedes tú. Call. Ahí tienes una presa fácil. 100%. No vas a fallar. Bien hecho. ¿Cuánta experiencia subes? Y tú. Júrame al pobre de... Obviamente con reparar. El pobre de Ross. Quedó muy, muy herido. Y Frank también necesita estar curada. Necesita curarse. Pero bueno. Por el momento es todo. No nos salió tan mal al final. Tú ente por acá. Me pregunto si puedo visitar esto. A lo mejor hoy no me da nada como hace rato. LOL. Fue tan raro. Bien. Tú acércate. Y ya. A lo mejor no hacen ni un movimiento. No, no sabía. No hicieron ni un movimiento. No tenían nada que hacer. Espera. Que te den algo. A ver esta viejita que me da. No me da ni una mierda. Pinche viejita. LOL. Carajo. No me dio nada. Creo que con esto basta. Sí, bastó. Perfecto. Un momento. Un momento. Me estoy acordando. Puta. Aquí hay una ballesta. Uy, uy, uy. ¿Cuánto alcance tiene? Pero si pongo un bosque a lo mejor no me da. Este puto se va a subir a la ballesta y me va a empezar a joder. En ese bosque creo que no te da. A ver. No, no te da en ese bosque. Vamos a ir entrando a poquito. Tú vas a ir acercando. Y lute. Por último. Déjeme que desatrás. Un momento. Un lugar donde no me da esta mierda. En estos dos bosques no me da. Quédate ahí. Quédate ahí. Al ladrón no creo que le dé. Tiene mucha velocidad. Para mí que no le va a dar. Pero no te voy a arriesgar tanto tampoco. ¿Qué nivel estás? Bueno. Al menos que subas un nivel más en esta parte ya me conformo. Suficiente. A ver. No sé nada. No me la alcanzan ahí. Pero tienen que alcanzarla. Si no, no se van a venir. Estos pinches mecenarios. Tienen espada. Uy. El poder. Este también me alcanza. Yo quería poner a Franz aquí. Pero me lo va a alcanzar el mago. Y se va a llevar buen de daño. Vamos a llevar a... Aquí te da la ballesta, ¿verdad? Uy, uy, uy. Si te da. Pero hay bosque. A lo mejor tengo suerte y no te da. Ahí, LOL. ¿Por qué hago esto si solamente tienes arma? Pues es obvio que le voy a equipar con eso, LOL. Ok, tú tienes que... ¿Qué nivel estás? Uy, sigues en el 6. Tienes que empezar a matar un poco más. Y ustedes también vengan. Van a ayudar a encontrar ese mago de mierda. No dije ninguna unidad por atrás, ¿no? Esa valla está bien que la pude usar. Pero no sé si me convenga mucho ahora. Pero... Save, save. No me gusta. Ya saben salvar seguido. Pero si lo pongo acá, van a venir todos a atacarlo a él. Tú, Eidica, sigues en nivel 9. Por el momento estás muy bien. Ah, te equipas con esta y te va mejor. Perfecto. Ya que ellos tienen espada. Tú quédate aquí. Y es todo. A ver qué pedo. Viene este puto. Y no falló, pero es una mierda de daño. Perfecto, Franz. Subes otro nivel. Nivel 9. HP, fuerza, velocidad, defensa y resistencia. Ok, que chingo cosas. Muy bien. Falló, perfecto. Ha, puto. Uy, no. Falló. No sabía. Sabía que podía fallar. No estaba seguro, pero... Había una posibilidad de que falle. Creo que tú te vas a chingar a ese. Ahí no puedes. No tenía tantas chances de dar. Tenía 62. No era tanto. No, con esta le hace menos daño. Ok, ahí te hace uno de daño. Lo mucho que me hace, lol. Pero ¿cuánto HP le queda? Como 4, creo. ¿Dónde está el HP? Ah, 4. Sí, 4 le queda. No, pero ahí te va a dar el mago. Ah, y tú no te puedes... No puedes llegar hasta allá. Tú puedes acabar con ese pendejo. Ok, justo 4 daño. Pero a lo mejor y fallas. Y no, se acaba de venir este que va a matar. Eidica, creo que es tu turno. Uy, uy, uy. No sé qué hacer aquí. Este pinche mago que me jode. No sé, tú quédate por acá para apoyar un poco. Tú eres muy resistente a la magia. Pero está la pinche ballesta. Aunque te pongas... A menos que te pongas en bosque. Creo que tú... No, tú no. Es un arquero, no. Te va a hacer mierda. Hay dos nada más. Ah, qué patéticos. Ahora vamos a ir contra ellos. Creo que vas a ir tú. Contra ellos allá arriba. O puede ir Franz, no sé. Alguien que se muera rápido. Creo que Franz. Tú puedes atacar. Ok, no tiene mucho HP. Uy, pero a ti sí que te darían un chingo de experiencia si mataras a ese mercenario. A lo mejor... No le falles. Ok, sí, le dio. Bueno, ni tanto, lol. Pensé que era más experiencia. ¿Y por qué no llegas a cubrirla? Ay, no llega a cubrirla. No mames. Joder, le va a dar este puto. Yo pensé que Eidica llegaba a cubrirla. No llega. Uy, te lo chingas. A lo mejor y falla. A lo mejor, a lo mejor. No. Tu puta madre, cabrón. Uy, uy, uy. Había hecho un 6, me parece. Uy, le atacó a ella. Joder, ataque doble. No mames. Este puto falló. Uy, está muy herida Neymi. No, no te quiero perder, Neymi. Retírate. Retírate. Joder. Quítense estorbos. Quítense por el momento. Quédate ahí. ¿Qué nivel estás? En el 7. Estás bien. Tú también estás en el nivel 7. Quítense la mierda, entonces. A gran paso. Neymi está muy herida. LOL. Ok, pensé que me lo estaban hablando. No, no era. Uy, pero ahí estás desprotegido. Controla. No, no creo que te llegue a curar toda. Tienes que estar bien sanita. Entonces. Reparar. Tú estás desprotegido, Mounder. No estás en bosque ni nada. Bueno. Ya nos encargaremos de ese puto. Tú puedes deshacerte de este pendejo, ¿verdad? Un momento. Tú estabas herido. Uy, sí. Un momento, ¿tú subiste el nivel? No, todavía no. Pero tú estás en el 6. Mejor usa poción tú antes que atacar. Recupérate. Y esto es mejor. Y tú deshaste de este puto. No mames. A lo mejor le haces crítico. Hazle crítico. ¡Perfecto! ¡Yeah! Justo que quiero que le haga crítico y le hace. Muy bien. Así se hace. Era para sacarlo de encima rápido. A este puto hay que sacarlo de encima. En serio. Nada. Pero no voy a salvar otra vez. Sería demasiado. Entonces, ven tú. No te puedes poner en bosque. Qué mamadas. Uy, joder. No te puedes poner en bosque. Y si me acerco más, más chance tiene de darme, ¿verdad? Viste, puto. No creo que te mate. Ay, no quiero salvar otra vez. Sería demasiado seguido. LOL, pero no. Tampoco quiero perder unidades. Así que... LOL. Sí, lo siento. No quiero salvar seguido, pero... Aquí como no está en bosque, yo creo que le puede dar esa ballesta de mierda. Uy, no quiero que subas un nivel más. Tú estabas en el 2. Uy, tú también tienes que aumentar más. Y hay que ir contra esos putos. ¿Cuánto tiempo vamos? Uy, como más de 20 minutos ya. Ok, atacó con... ¿Qué? ¿Qué pendejo? No le iba a dar. Tiene mucha velocidad. Y está en bosque. O sea, ¿cómo carajo le iba a dar? Uy, tú estás un poco herido. Bueno, llega hasta ahí. Hasta el bosque. Y... Tienes una poción. Quédate con espada. Está bien. Y la próxima te lo chingas. Quédate ahí. Uy, eso tiene lanza. Un momento. Ok, no alcanzo a la ballesta pedorra. Uy, pero son 2 contra 1. No, no me va bien. Ok, 2 de 10. What the fuck. Buen de daño. Pero bueno, mejor vamos con este pendejo. Vamos. Acercándonos. Igual, la ballesta ya la voy a eliminar. Así que... No hay mucho problema ahorita de mover mis unidades. Esa ballesta va a valer verga. Dentro de poco tiempo. Ya. Con esto. A ver, puto. Uy, se vino a este. Falló. Perfecto. Toma. Uy, no murió. A ver, ¿tú qué haces? Uy, sí le alcanzó. Ah. Te la pelas. Fallaste. ¿Y este otro puto no alcanza? Uy, no. Ok. Ey, está dele y falla este pendejo. Ajá. Se caga por puto. Ahorita lo mato. Si te puedes. Perfecto. Claro que puedes. Déjate de joder tu puto. Ahora sí. No hay riesgos. Y tú... Ay, no alcanzas. Joder. Tú... Nah, tú menos. En fin. Tú ve con este pendejo por las dudas. Y equípate con... Ah, una espada de hierro simple. Si ya le queda muy poca HP. Y... ¿Con qué podemos matar a este puto? Que ya está muy herido. A nivel 6. Estás a punto de aumentar. Pero con él está más bajo. Creo que con él está tuyo. Uy, no. Le va a hacer 10 de daño. No, mejor no. Neymie, tú que ya estás a punto de aumentar. Rechíngatelo. Muy bien hecho. Llegas a nivel 7. Perfecto. ¿Qué vas a ganar? HP. Por fin. Fuerza, velocidad y resistencia. Por fin ganó HP. No puedo creerlo. Y aumento nivel de arma. Muy bien. Tú no alcanzas. Y él tampoco alcanza. Tú, quédate cerca. Y a este pendejo lo quiero matar con Colm. Que también suba el nivel. Tú acércate. Tú acércate. Un momento. Uy, por poquito no lo alcanza. A como te llamas. Arthur. Bueno. Ahora sí nos salió bien la estrategia. Ok. Me lo viniste a atacar a él. Es lo que quería. Así sube de nivel. Muy bien. ¿Qué ganas tú? Velocidad, suerte y resistencia. Más o menos. Pero igual no está tan mal. Tres cositas. Y ya está todo despejado por acá. Y tú, Colm, le vas a robar ese blason de caballero. Este pendejo. Muy bien. Vamos bajando. Ya es suficiente masacre por ahí arriba. ¿Y quién se puede encargar a este puto? Te vas a encargar a tu Colm. Equipate con esto. Creo que no te mataba igual. Por si te llega a dar. Pero por si acaso, equipate con eso. Con el hacho. No, lo vas a acabar. No quiero que te lo acabes. Aunque tú apenas estás en nivel 2. 2 de 11. No le das crítico. Excelente. ¿A quién vendrá a atacar a este puto? ¿Vendrá a atacar a Colm? ¿O a Vanessa? Ay, qué mamadas. Yo quería que lo mate Colm. A ver, dejémoslo ahí. A ver quién se atreve a atacar a este... ¿A quién va a atacar a este puto? Ataca a Colm, por favor. Perfecto. No importa que le hagas daño. ¿Qué pedo? Uy, falló, pero lo mató como quiera. Perfecto. Lo que quería. Subió de nivel. Abilidad, velocidad, suerte y resistencia. Muy, muy bien. No importa que le hagan daño. Ahorita lo juro. ¿Tú alcanzas? Y alcanza. Perfecto. Ya solamente te quedan dos usos. Y perfecto, Colm. Ya estás en nivel 5. Estás mejor. Ahí hay unos arqueros. ¡Uy, joder! Por un poquito no lo alcanzó. Pero tú estás en nivel 7. Estás bien. Por el momento te voy a hacer retirar un poquito. Y que venga Ross. ¿Con qué te equipas? Con esta. Si lo atacas a distancia, por las dudas. Lo acércate. Y bueno, creo que tenemos tiempo de sobra para terminar este mapa. Ni siquiera estamos en la media hora. A ver. Uy, bueno. Bueno, casi. Estamos como en 27 minutos, más o menos. Por ahí, más o menos. Y tú, Franz, acércate. Tú también querías que ganes muchos niveles. Pero Ross también. Así que hay que decidirse. Ese olasón de caballero te voy a poder promocionar a ti. Y bueno, vente acercando. Tú también. Y bueno, vamos ahí contra este puto. Ah, tú también, Colm. Te acercas. Uy, pero te van a atacar los arqueros. Uy, no te vayas a acercar. Por nada en el mundo. Y bueno, ya, agatete ese último bastón. Así ganas experiencia. Casi subes, perfecto. Muy bien. ¿Ya están todos sanos? Uy, a ti. Bueno, un puntito nomás. Y bueno, el resto están todos sanos. Tú también. Tú, Erika, estás fuerte. Acompáñenlo. ¿Quién más? Arqueros contra arqueros. Ahí que vaya. Mis unidades mágicas también. Las dos creo que están en nivel 7. Así que están bien. Creo que están todos mínimo en nivel 7. Excepto el ladrón. Ah, no. Tú estás en nivel 6. Bueno, ya casi subes. Tú estás en 9. Tú estás en 7. 7. 9. Y 2. Bueno. Al tipo que reciente promocioné por eso. A ver este puto. Uy, se le dio. Uy, va a venir el otro. La puta madre. Poder. Bueno, no importa. Igual ahorita. La puedo sanar. Uy, no alcanza. Bueno, retírate un poquito. Lo que logramos es que se acerquen. Y eso está bien. No te quedes ahí. Mejor que atacar. Con las dudas. Tú ya subiste un nivel. Está bien. Por hoy. Reparar. No sé si seas. No, no. Creo que con esto. Uy, no sé. Ay, no. No fue suficiente. Ni modos. Subes a nivel 7. Muy bien. Nada más que HP. Qué asco. Poder. No, con esta no. Poder. Uy. No falles, por favor. Toma. Y creo que con ella te puedo matar. Uy, no. Y te va a contratatar encima. Creo que con él sí. Con él creo que a huevo te mato. Perfecto. No falles. Y te mueres. Bueno. Ney va a fallar con 99. Sería el colmo si falla con 99. Lol. Tú. No te lo acabas. Pero Neymi sí podría acabarlo. Y crítico no le vas a hacer. Dale los dos. Perfecto. Bien hecho. Y tú creo que lo puedes matar. No falles. Toma. Muy, muy bien Neymi. ¿Cómo te estás entrenando? Excelente. Queda este puto nomás. Tú puedes ir por aquí. Y bueno. Lo único que hay que hacer es robarle. Y después sí lo matamos. Le pregunto si va a atacar a distancia. Se podrá mover. No sé. Uy, tiene jabalín. Ah, pero estoy en más de tres espacios. Así que no va a poder atacarme. ¿Tú estabas herido? No. ¿Quién estaba herido? Ok, ¿y nadie? Ah, tú. Pero es porque no te llega a completar el HP. Y bueno. Con este pendejo vamos poniendo animaciones. Como. Ok, nunca vi la animación de robar. ¿Cómo será la animación de robar? Nunca la vi. Para así sincero. Para así sincero nunca la vi. LOL. La verdad que no. Bueno. Tú qué haces. Tú quédate cerca si lo rescatas. Robar. Vas a robar esto. Ok, ahí no tiene animación. Qué estafa. No tiene animación. Puse animaciones, ¿verdad? Puta, ¿qué hice? Sí, puse animaciones. ¿Y por qué? Joder, qué estafa. Tú ya subiste muchos niveles. Bueno, uno nomás. Pero igual está bastante bien. No te va a contraatacar. No, te va para el culo. Con el hacho. En cambio, con la espada te va mejor a ti. No, pero no puedes atacar de ahí. Puedes empezar a debilitarlo. Uy, joder. Bueno, que se acerquen todos. Para la próxima silla lo empiezo a atacar. El curandero también que se acerque. Aquí no vas a llegar, ¿verdad? No, no va a poder llegar hasta acá. Quédate cerca. No, ahí sí va a llegar. Ay, qué tanto daño le haces tú. No hable de daño. Y no contraataca. Ok. Pensé que tenía... ¿No tiene jabalina? Pero sí. Sí tiene jabalina. ¿Por qué no contraataca? Qué cosa tan rara. Bueno, mejor que no me contraataque, ¿no? Pero me parece raro. ¿Tú cuánto daño le haces? Uy, le haces menos que lute. Estás más débil que lute. Bueno, es porque lute sube mucha... Mucha magia. A ver si por eso... No, tú tienes muy poquitas chances de darle. Te haces 28 de daño le haces. Pero 13% nomás. No le vas a dar. ¿What? 38. 28. 28. Nah, una mierda. ¿Y qué tal te va contra él? Uy, 3 de daño nada más. Ya hace 12. ¿Qué tal con el estoque? Le haces 19. Uy, estoque. Lástima que es el último uso. A lo mejor lo atacas para subir de nivel. No me quiero arriesgar por ahora. Ahora sí que hace mucho no doncei. No pueden decir que hice seguido ahorita. Pero me gusta mucho ese daño. 19. 19. No le vayas a ser crítico porque... Quiero aprovechar la experiencia con otras unidades. No le hagas crítico. Perfecto, no le hizo. Uy, se le dio. Bueno, subes de nivel eléctrica. Llegas al 10. Excelente. HP, fuerza, velocidad, suerte, defensa y resistencia. Oh, MG. ¿Cuántas cosas? Sí, lo sé. Se le acabó. Y ahorita te vamos a restatar. Con el bueno de Franz. Y... Ay, no te puedo soltar. ¿O sí? Ok, sí. Y suéltamela acá. ¿Dónde está mi curandero? Ah, lo deje ahí. ¿Se va a curar un poco o no? Uy, sí se cura. Nada más tres puntitos de HP. Qué mierdita que se curó. Tú, ya es suficiente por esta... Por esta vez. Tú correteas. Sí, me lo cura. Me la cura, mejor dicho. ¿Qué tanto herida estabas? Uy, 7 de HP. Bueno, ahorita sí te voy a completar. Uy, tengo pocos reparar. Ah, estaban animaciones. Bueno, esto es rápido. Cúrate toda. Tú sigues ganando experiencia. Y bueno, ahora sí hay que ir con... Para este pendejo. ¿Uno de daño? Qué mierda. Tú se atacas de cerca. Le hace 5. A ti te debe ir mejor. ¿Para asesina? No, pero le vas a hacer crítico. Lo vas a matar. No quiero que te lleves tú la experiencia. Esto le hace doble ataque. No le hace mucho daño. No sé si le vas a dar encima a los dos. Y te hace 12. Save. Save. Porque no quiero que le hagas crítico. No quiero que le hagas crítico. No le hagas, por favor. Ok, falló. No le hagas, no le hagas crítico. Perfecto. Le quedan 4 de HP solamente. No, mira si tú matas. No, 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 no puedes. 1, el 7. ¿Quién se puede llevar la experiencia? Me gustaría que tú te la lleves, pero... Pero tiene espada. Pero tiene espada. No le vas a dar ni cagando le vas a dar. No, 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 no. No, no, no. No, no creo que le des. No, mirense. No, otro 6, cabrón. No puedo creerlo. Otra vez. Pero si lo matas tú sería tan increíble. No, no le vas a dar. No le dio. Sí, lo sabía. Me pregunto si pruebo otra vez. No, seguramente será lo mismo. Hago el mismo movimiento. Mismo resultado, supongo. Sí, supongo que sí. Sí. No, no le vas a dar nunca, sí. Mejor no. Tenía que haberte... Aumentado más a ti. Bueno, en el próximo te aumento un chingo. Lo prometo. ¿Vos quién tienes rescatado? No puedo ver. No, tú quédate ahí. Y tú suéltame. ¿Quién tenías? Ah, el ladrón. ¿Quién no...? Bueno, me parece que lo vas a tener que matar tú. ¿Qué nivel estás tú? Ah, en el 9. Tú lo podías haber matado. Uy, a ti me tienen que rescatar, ah, huevo. Rescátalo. No te puedes mover. ¡Qué mamadas! Lo quiero matar con Franz. Si es que puedo, no sé. Uy, me lo va a atacar allí a... A Ross. Uy, puto de mierda. ¡Vayó! ¡Yo te doy! ¡Qué increíble! Uy. Te hizo ataque doble. Te quedó un punto HP. Bueno, Franz. A ti también te dije que te iba a entrenar. Y con esa razón de caballero te voy a promocionar. Pero sube más niveles. ¿Cómo que 43? ¿48 solamente? ¿Tampoco? ¡Ay, no mames! Con no quiero que lo mates. No, no, no quiero que lo mates tampoco. Cero de daño. No, mierda. La próxima tengo que entrenar mucho, mucho a Ross. Y mucho, mucho a Franz. Bueno, a Franz no tanto. Pero a Ross sí lo tengo que entrenar un chingo. Uy, por el momento no estás tan mal, tú. Uno de daño justo. Le queda uno de HP. Mira si lo mata Neimi. No, sería tan increíble. ¿Qué tal tú? Dos de daño. Tú lute. Siete. Siete. Estaría bueno que tú también mates. No sé si le vas a dar. Ay, ¿cuánto tiempo me está demorando? Me parece que lo vas a matar tú. Y a la mierda. Mátalo de una vez. Si es que le das. Bueno, se fue a la mierda por fin. Ya, había que decidirse de una vez, ¿no? Tanto tiempo quedando vueltas ahí que no sé con quién le doy. No sé qué pedo. Cien puntotes de experiencia. O noventa, no sé cuánto te dio. Nada más que suerte. Pinche Arthur de mierda. Ay, no llegas a capturar. No importa. Joder. Ah, tú sueltas. Ay, no sé para qué. Si ya termino el mapa. O sea, lo... Pinche Arthur que no está ganando casi nada. Bueno, terminamos este mapa, chicos. Bueno, no terminamos una mierda todavía. Ok, esto no me da ninguna confianza. Pero vamos un chingo de tiempo ya. Ahora sí. Uy, joder. Casi 40 minutos. ¿Quién es? Creo que ya sé quién es. Creo que era Orson. Que estaba en el mapa secreto. ¿Terminamos? Ok, sí, terminamos. Bueno, muchas gracias por ver. Un gran saludo a todos mis amigos. Mis suscriptores. Mis suscriptores. Emboscada. Capítulo 8. Mis suscriptores. Todos los numeros. Y toda la gente que en general ve mis videos. Les mando un gran saludo a todos. Y muchas gracias por ver. Y bueno, nos veremos hasta la próxima. Uy, nada más tres unidades. Es muy buena recomendación que se suscriban. Si les gustan mis demás videos. Si no les gustan, pues no se suscriben y ya. Pero si les gustan, les recomiendo mucho que se suscriban. Así pronto llegamos a 300 suscriptores. Wow, sería increíble. 300 suscriptores. Y haré el video especial que dije en la edición random. En donde mostraré varias opciones de Whats. Que les quiero hacer una guía. Bueno, en fin. Nos veremos hasta otra. No olviden su pulgar arriba en este video si les gustó. Y bueno, hasta la próxima. Se cuidan. Y nos vemos hasta otra. Adiós.